Hola, buenas tardes, soy Mar Cruz, saludos a la audiencia, acá desde México, Ciudad. A ver Mar, el caso del feminicidio de Ingrid, por su brutalidad y porque alguien ha filtrado las fotos a los medios y tal, ha sido un poco el detonante de toda esta nueva ola de protestas, pero es que en realidad todas sabemos que el caso de Ingrid es uno más de los 10 feminicidios al día y sin embargo aún está casi de cuerpo presente Ingrid cuando nos encontramos el asesinato de la cría de la chiquilla de Fátima con 7 años, violada y torturada y así cada día y así en todos los estados y así todos aquellos que tampoco nos enteramos, las mujeres son violentadas, asesinadas, víctimas de feminicidio cada día en México y cada vez parece que con una mayor brutalidad. ¿Cuál es la razón? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso en México? Pasa en otros países, pero parece que en México pasa con una especial virulencia. ¿Cuál es la razón por la que México se está convirtiendo en un estado feminicida? Bueno, la principal razón de los feminicidios en nuestro país es la impunidad. Los feminicidios prevalecen porque prevalece la impunidad, porque no hay debido proceso, no existe la debida diligencia, no se resguardan las cadenas de custodia, hay demasiada corrupción y mucha gente involucrada en trata de personas, tráfico de órganos, en situaciones delincuenciales que implican violencia contra las mujeres. En realidad en México el feminicidio y la violencia son lo que vivimos todos los días y está tan naturalizado que vivimos en esta sociedad que hoy salió a trabajar casi intacta y que está en los lugares de esparcimiento disfrutando de un cine, disfrutando de un evento cultural y olvidando que una niña fue asesinada en nuestro país una vez más. En las marchas hemos visto que compañeras hartas de todo han decidido expresar su rabia como otras veces había pasado ya, pues haciendo pintadas y haciendo expresión de toda su rabia contra el mobiliario urbano, cosa que la verdad a mí me parece lo menos que se puede hacer. Y sin embargo parece que otra vez volvemos a esa hipocresía de la sociedad en la que parece que están más preocupados por defender paredes y defender monumentos que por defender vidas humanas. De hecho acabo de escuchar en la mañanera del presidente de AMLO pedir a las feministas, entre comillas con todo respeto, que por favor no vandalicen y que se manifiesten con respeto. No se lo he oído pedir a ningún otro colectivo que hiciera una marcha. Pero es que además ha dicho que no iban a responder a la provocación, como si las marchas de las mujeres por su propia vida fuera una provocación a este gobierno que la verdad es que desde el primer día se está empleando a fuerte contra las mujeres, ya sea por acción o por omisión. ¿Qué opináis vosotras cuando escucháis esto del presidente hoy? También era lo mismo que había dicho la Sheinbaum, la jefa de gobierno del DF en las anteriores movilizaciones. ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad mexicana se ponga de parte de las mujeres? Bueno, es cierto que no haya ningún otro movimiento social al que se le exija tanto respeto, al que se le exija tanta paz, a quien se le exija que estemos silenciadas en el país, a quien se le exija esto. Esto también obedece a las políticas públicas misóginas de un gobierno que no a mi crítica y juzgar está calificado como misógino. Un gobierno que se manifiesta misógino en su propio discurso, en su propia palabra, cuando manda a miles de policías a resguardar las paredes, que manda a miles de policías a resguardar las maderas, resguardar las maderas del ángel de la independencia. Son maderas. Esas tendrían que ser las medidas de protección que se emplearan por cada mujer que denuncia violencia, por cada mujer que está al borde del feminicidio, por cada mujer que está en trata, prostitución, está metida en temas de violencia, en vientres de alquiler, en tráfico de órganos. Todas las mujeres que viven en sus casas, como Ingrid, una situación tan violenta que la llevó, que hizo que este sujeto la llevara a un feminicidio. Entonces, realmente las respuestas, las afirmaciones, los comentarios, lo que nos pueda querer decir nuestro presidente, nos tiene totalmente molestas, rabiosas. Y sabemos que vamos a salir y saben que vamos a salir, ¿no? Y que a lo que ellos le llaman violencia, a nosotros le llamamos rabia. Porque la violencia es la que mató a Ingrid y es la que asesinó a Fátima, y es la que nos tiene sitiadas en este país de muerte y de odio hacia las mujeres, ¿no? Desde la institución más alta hasta la más baja, tienen el mismo discurso y el mismo pensamiento, no hay autocrítica, no hay un gobierno democrático para las mujeres. Más del 50% de las mexicanas, bueno, es decir, más del 50% de la población en este país, estamos sitiadas por la violencia, por toda clase de violencia y sobre todo por la violencia omisa, anuente de un presidente, que el mensaje que lleva no es de detención ni de atacar a la delincuencia, es de no vandalizar el patrimonio nacional, que justamente es lo que menos nos interesa. ¿Qué vais a hacer vosotras ante toda esta violencia? Yo sé que trabajáis cada día y os exponéis las defensas de los derechos humanos de las mujeres a todo tipo de agresiones. De hecho, la última vez os gasearon. Es importante que la gente lo sepa. Os gasearon en las puertas del Palacio Nacional a las manifestantes de la marcha. ¿Qué pensáis hacer? ¿Cuál es vuestra ruta de acción? ¿Qué tenéis previsto hacer? ¿Y cómo os vais a articular ante esta oleada otra vez de feminicidios? Que ya repito, que no es que sea ahora, pero es que ahora parece que se ven un poco más. Parece que al gobierno le está erosionando toda esta falta de acción. ¿Y vosotras qué vais a seguir haciendo? ¿Y hasta dónde pensáis llegar? Bueno, primero acompañar a la familia y atender sobre todo que se lleve a cabo la investigación conforme a derecho. Hasta donde la familia también lo permita, que es como la intención. Acompañar en todo el proceso que se puede acompañar. Las acciones que se están planteando son varias. No somos solamente un grupo, somos grupos articulados desde diferentes posturas, desde diferentes trincheras y cada grupo está diseñando un plan de acción. En nuestro caso, nuestra acción siempre es en calle, volveremos a salir a las calles, volveremos a manifestarnos y volveremos a enfrentarnos a esa policía que no está para defender a la ciudadanía, ni a las mujeres, ni a las niñas. Esa policía que está al servicio de un patrón, al servicio no de un Estado, está al servicio de un patrón. Obedece a quien le paga, no tiene vocación de servicio. Y sobre todo, quien no esté indignado, quien no se articule, quien no esté pensando en salir a la calle, quien no esté pensando en hacer nada, justamente está con el sistema. La articulación no depende solamente de las que vamos a calle. La articulación depende de todas y estamos esperando que desde cada latitud y cada trinchera las compañías feministas y activistas accionan como cada una sabe accionar. Yo he visto en estos días qué es lo que más me duele. Muchas mujeres en México afear de nuevo a las feministas la manera que tenemos de manifestarnos y de defendernos las unas a las otras. Yo mismo he sufrido la represión en algunos grupos de WhatsApp y demás por decir las cosas no tan bonitas. Y se nos acusa de perpetrar la violencia y de revictimizar a las víctimas solo porque decimos y alzamos la voz con la crudeza de los hechos. Y parece que ahí las mujeres están teniendo un papel especialmente doloroso de tapar, de suavizar, de intentar minimizar lo que pasa, siervas del patriarcado. ¿Qué les dirías a esas mujeres que al final luego son las que nos vienen a buscar? Yo leí un post muy interesante en Facebook el otro día de una compañera mexicana que decía eso. Que sí, siempre nos critican a las feministas pero cuando alguna desaparece o cuando alguna la violan o cuando alguna es agredida tristemente siempre van a buscar a las feministas. ¿Qué les dirías a esas mujeres que parece que con ellas no va todo lo que está pasando en México que a ellas no les va a pasar cuando sabemos que nos va a pasar absolutamente a todas? Bueno, a las compañeras detractoras del feminismo yo les invitaría a accionar de la forma que estén convencidas que hay que accionar, de la forma en que piensen que las van a escuchar, pero que lo hagan. Nosotras luchamos con nuestra voz, con nuestro tiempo, con nuestras herramientas, con nuestras armas, con esta lucha que es nuestra y obviamente no representamos a todas. Y obviamente no estamos por eso, estamos por la justicia y por una vida libre de violencia. Y que todas las compas que no estén convencidas de esta lucha en calle, de rabia, de voz, de grito, de tambor, de fuego, esta lucha que le llaman violenta en la que en ningún momento se ha derramado sangre, quien no quiera estar en esta lucha, que haga una lucha, la que sea. Porque hoy no es un día para que México esté circulando como si nada hubiera pasado. Hace unos días desollaron a una mujer, la desollaron y hoy estamos enterrando a una menor, Fátima. Y así es todos los días, todos los días. Y si creen que esto no les va a alcanzar, yo les recomiendo que vayan pensando lo que vamos a hacer cuando desgraciadamente nos alcance, porque casi se piensa que somos unas exageradas. Se piensa que estamos por el protagonismo, porque no tenemos rumbo, ni tenemos estrategia. Pero nuestras estrategias pacíficas ya fueron agotadas. Estas estrategias, estas estrategias las vamos a mantener hasta que pase lo contrario. Hasta que dejemos de ver muerte todos los días en nuestra ciudad, cada día en los medios, cada día en los pueblos, cada día en los estados. Nos vamos a renunciar a la digna rabia y no vamos a renunciar a la lucha. Si no les gusta, hagan algo diferente, pero nosotros no nos vamos a ir de las calles. Bueno, Mar, en pocos días es el 8 de marzo y todas las feministas del mundo queremos daros apoyo porque sabemos que vosotras estáis en la punta de lanza de la violencia. Todas vamos a salir a la calle con nuestras propias reivindicaciones en cada sitio. Por supuesto tenemos las nuestras, pero hay una que nos une, que es que queremos vivir y que vivas nos queremos, pero si nosotras nos queremos apoyar, ¿qué tenemos que hacer? Háblanos, nos está escuchando todo el mundo, todos los países. ¿Qué podemos hacer las compañeras feministas del resto de países, de Europa, de América, de África? ¿Qué podemos hacer para apoyar a nuestras hermanas mexicanas? Primero hay que levantar la voz en un grito de sororidad. Hay que levantarse, hay que luchar. Desde donde estén, con sus herramientas y con sus formas, a su tiempo, levántense. Porque la violencia no se va a quedar en México. Si esto sigue un día, van a acabar con nosotras y van a seguir con las otras hasta llegar a todas. Levántense, hermanas. Solo eso les pido. Hagan conciencia y levántense. Pues muchísimas gracias, Cruz, por estar aquí conmigo. Te extraño, te amo muchísimo. Estoy muy pendiente de todo lo que os pasa yo y todas las compañeras. Tenéis toda nuestra fuerza, toda nuestra energía. No decaigáis, ir al parante porque todas estamos ahí apretando con vosotras porque no es justo ni es de recibo ni podemos dejar que pase lo que nos está pasando. No podemos dejar que México siga siendo un estado feminicida. Que no pase nada, que las autoridades no tengan valentía para enfrentarse a este genocidio de mujeres que estamos viviendo. Y ahí estáis vosotras para defendernos a todas vosotras. Soy nuestra voz. Muchísimas gracias, Mar. Gracias, querida hermana. Te extrañamos mucho acá, Nuria. Pues nos despedimos de la audiencia, agradecemos mucho el espacio y convocamos a todas las mujeres de todo el mundo a que no dejen de pelear desde donde estén. A que investiguen qué es la lucha feminista y que entiendan el trasfondo de la rabia y de la decisión de tomar las calles e incluso de tomar todo aquello que nos corresponde incluyendo los monumentos y las instituciones porque son nuestras también. Y sobre todo a ver que en esas paredes que derraman graffiti y que derraman arte y que derraman rabia no derraman sangre como la que derraman estos feminicidas en todas las calles y estos gobiernos corruptos, omisos, anuentes, misóginos que nos tienen al borde de la tumba, al borde de la prisión, al borde del abismo. Yo les agradezco mucho el espacio y espero que en cada lugar del mundo haya una mujer levantándose, levantando la voz por todas aquellas que ya no están. Muchas gracias.